... Estamos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, justo enfrente de la casilla ubicada en la calle Aguirre número 42, donde el candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, se presentó a emitir su voto como una de las primeras actividades públicas del día. El candidato del Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, arrancó la jornada electoral denunciando una guerra sucia en su contra, ya que supuestamente la madrugada de este domingo se realizaron llamadas a su nombre para molestar a las familias e invitarlas a no votar. Hoy con ese nuevo acto de ataque a nuestra causa, pues se pone en entredicho el desempeño de la autoridad electoral, porque es el número del call center del que estuvieron molestando a la gente en la madrugada. La autoridad tiene noticias e información desde hace más de mes y medio, porque es exactamente el mismo número desde el que se estaba haciendo la guerra sucia. ¡Gracias!